El día de Charlie ¡Boris! ¡Es mi turno de jugar con el lanza-agua! ¡No! ¡No! ¡Es mi turno! ¡No! ¡Es el mío! ¡Tío Charlie! ¡Sandy no quiere esperar su turno! ¡Sí estoy esperando! ¡Es mi turno! ¿Está lloviendo? ¡No! ¡Tío Charlie! ¡No fui yo! ¡Por favor dile a Sandy que me dé el lanza-agua! ¡Tengo una idea! ¡Pueden jugar juntos! ¡Tengan cuidado! ¡Ya me duché hoy! ¡Lo siento, tío Charlie! ¡Pero Boris me quitó mi turno! ¡No es cierto! ¡Nunca pensé decir esto! ¡Pero creo que necesito un poco de la magia de Didi! ¿Cómo verás, Didi? Sandy y Boris no dejan de pelearse por el lanza-agua. ¿Crees que tu magia ayudará? ¡No! ¡No! ¡No lo creo! ¡Canicas mágicas! ¡Sí! ¡Claro que puedo ayudar! ¡Oh, no! ¡Chapada Didi-Bidi! ¡Que la magia venga a mí! ¡Tarán! ¡Ahora! ¡Veamos si hay algo aquí! Un hechizo de estornudos, hechizo arcoiris, un hechizo para que las flores hablen... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Un hechizo de polvo de la amistad! ¡Es perfecto! ¿Cómo funciona? Lo espolvoreas sobre alguien y a quien mire primero será su mejor amigo. Si espolvoreas a Sandy y a Boris, serán amigos de nuevo. ¡Eso funcionará! Bien, ¿dónde estará mi varita? ¡Ah! ¡Nino! Gracias, Nino. ¡Ah! ¡Chapada Didi-Bidi! ¡Haz polvo de amistad a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Ya terminó? ¡Casi! ¡Chapada Didi-Bidi! ¡Que la magia se vaya y vuelva a ser yo! ¡Aquí tienes, Charlie! ¡Polvo de la amistad para Sandy y Boris! ¡Ten cuidado! El libro dice que solo puedo hacer este hechizo una vez al día. Gracias, Didi. ¿Verás si funciona? ¡Sí! ¡Vamos, Nino! ¡Miren por dónde van, Dúbidus! ¡Dúbidus, bajen la velocidad! ¡Oh, no! ¡El polvo de la amistad! ¿Dónde está? ¡Por allá! ¡Pero se cayó! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡Dúbidus, no me levanten! ¡Esperen! ¿Qué están haciendo? ¡Bájenme, pequeños bandidos! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Didi! ¡Lo encontré! ¿A dónde fue Charlie? No lo sé. Pero, Didi, creo que la magia ya... No hay tiempo que perder, Nino. Debemos llevarle el polvo de la amistad a Sandy y a Boris. ¡Vamos! ¡Ya tuviste tres turnos y medio! ¡Es mi turno! ¡Pero tus turnos duraron mucho! ¡Es mi turno! ¡Hola, Sandy! ¡Hola, Boris! ¿Charlie ya regresó? ¡Didi! ¡Por favor, dile a Boris que es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Mostaza mágica! Ya veo por qué Charlie necesitaba un hechizo de amistad. Parece que llegué justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? ¡A tiempo para la magia! ¡Pero, Didi! ¡Eso es lo que intento decirte! ¡Ahora no, Nino! ¡Ustedes no se muevan! ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué extraño! ¿Dónde está el polvo? ¡Está vacío! ¡Intenté decirte! ¡Se cayó cuando tropezamos a los Doobidus! ¡Oh, no! ¡Y no puedo hacer más por hoy! ¡Iré a buscar un poco! ¡Nino! ¡Quédate por si Charlie vuelve! ¡Está bien, Didi! ¡Seré tan rápida como pueda! ¡No! ¡Oh, Doobidus! ¡Son muy amables! Y me alegra que quieran ser mis mejores amigos. ¡Pero...! ¡Bip! ¡M! ¡Bip! ¡A mí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Una piña! ¡Sí, delicioso! ¡Pero de verdad debo volver! ¡Mimim! 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 ¿Pantuflas? Me encantan justo de mi color, pero necesito. Escuchen, dúbidus. Ha sido genial, pero de verdad, debo volver. El polvo de la amistad debió caerse cuando chocamos con los dúbidus. Estoy segura de que fue por aquí. Aquí hay un poco. Pero no es suficiente para que el hechizo funcione. Debo encontrar a Charlie y contarle. ¿Pero dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Charlie! ¡Aquí estás! ¡Charlie! ¡Cuidado, dúbidus! ¿Por qué la prisa? ¡Mira el brillo en sus cabezas, Diddy! ¡Mostaza mágica! ¡Es el polvo de la amistad! Debió caer sobre los dúbidus y quieren que Charlie sea su mejor amigo. ¡Pobre Charlie! Debe estar asustado. Me pregunto si mi magia detendría el hechizo. ¡Más magia! ¡No hay otra manera! ¡Es mi turno, Boris! ¡Es mi turno! ¡Mira, Diddy! ¡El agua quitó el polvo! ¡No necesitamos más magia! Tienes razón, Nino. Solo necesitamos agua. Y un poco de la ayuda de Sandy y Boris. ¿Sandy y Boris creen que puedan hacerlo juntos? ¡Genial! Este es el plan. ¡Mi turno! ¡Paquillanas! ¡Ups! Lo siento, Nino. ¡Charlie! ¡Ya puede salir! ¡Ya se fueron! No, pero lavamos el hechizo. Es seguro. Solo me aseguro de que no tengas polvo mágico, tío Charlie. Lamento que mi polvo mágico de la amistad no funcionara. Tu magia sí funcionó, Diddy. Solo que no como esperábamos. Mira, Sandy y Boris son amigos de nuevo. ¡Te toca, Boris! No, es tu turno. ¡Juguemos juntos! ¡Oh! ¡We do, run! Uf! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!